Solo Como el primer hombre de la tierra Como el último lobo de Inglaterra Como el viejo más viejo del lugar Solo Como uno bailando sus ensueños Como el monstruo que sobrevivió un milenio Y se esconde en una gruta bajo el mar Solo Como el que tiene la virtud del mago Como el que conduce un pueblo hacia el esterago Mientras imagina la felicidad Solo Como el esclavo solo bajo el yugo Como la conciencia del verdugo Como el único beso del traidor Solo Como un grandioso golpe de la suerte Como cada uno Frente a su propia muerte Solo como un ángel exterminador Solo Como un dios Que niegan sus criaturas Como el que dio color A su locura Y pintó los cuervos y el trigal Solo Como el que dio color Como esta en su mundo Cada muerto Como la voz Que calla en el desierto Como el que dijo siempre la verdad Solo Como el que logra ver Todo muy claro Solo Solo Como la atenta luz de un faro O el último minuto del alcohol Solo Como este mismo instante Que se pierde Como el único Que ha visto el rayo verde Cuando se apagó el último sol Solo Como el que desentraña algún presagio Como el último vivo del danfueragio Como todo el que pierde la razón Solo Solo Como el que se alejó Sin darse cuenta Como un ave ciega en la tormenta Así estoy en el mundo Sin tu amor Solo Solo Como si fuese un animal Eterno Clavado En la puerta del infierno Así estoy en el mundo Sin tu amor 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 Sin tu amor